Música Estamos en el marco de la granja Por justamente conversar con papás que han vivido esta experiencia Desde la perspectiva justamente de ya transitar todos los espacios de la granja Y estar próximos a salir en el trencito Que es una de las últimas propuestas que tiene la granja en este marco Y la idea es conversar un poquito con ustedes y preguntarle Bueno, en principio, ¿cómo se enteraron de la particular oferta de la granja? Que es justamente una alternativa de recreación los fines de semana Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias Y hoy amanecimos temprano, vimos que estaba hermoso el día Y la verdad que empecé a buscar por el Instagram Que es la red que hoy todos utilizamos Busqué granja y fue la primera que saltó Y me di cuenta que era acá de Posada, de Garupá Y bueno, así que decidimos conocerla Ni dudamos, el teléfono en la página de Instagram Nos contactamos porque hay que reservar antes de venir Y bueno, contestaron rapidísimo Y ya coordinamos para venir Definitivamente no sabía que funcionaba tan rápido esta cuestión de la comunicación Y aparte la necesidad seguramente de ustedes de tener un plan para poder atender esto La cuestión recreativa y el esparcimiento de los chicos Que ante el encierro ha estado tan circunscrito a la casa ¿Qué experiencia vivieron? Te pregunto vos en principio ¿Qué fue lo que transitaron? ¿Y cómo vieron a su hija en virtud de la experiencia que desarrolló justamente acá en la granja? Bueno, la verdad que la cuarentena puntualmente hemos transitado encerrados Y eso hemos notado que a ella, sobre todo a mi hija de 4 años Se le empezó como a influir de mala manera Se empezó como a poner muy inquieta, muy demandante Y bueno, entonces a raíz de eso surgió esto de empezar a sacarla, ¿no? De empezar a organizar Y bueno, ahora verla jugar con otros niños que hace tiempo que no jugaba Porque empezaba Jardín ahora este año Y fue solo una semana Ya tuvo que quedar encerrada Casi no tuvo contacto con niños Así que ver cómo se envolvió Cómo ya está jugando, los seis amiguitas Perdón, en cuanto a lo que es la experiencia de la socialización Un aspecto súper importante a tener en cuenta Que se da en este marco de una manera regulada seguramente Pero en cuanto a lo que es la experiencia de la granja Propiamente dicha El contacto con la naturaleza ¿Había tenido experiencias anteriores? Te voy a preguntar a vos ¿Había tenido experiencias anteriores de haber salido al campo? Haber interactuado con animales, por ejemplo Sí, Juana es una niña que le encanta Todo lo que es estar en contacto con la naturaleza Los animales Siempre, siempre le gustó Y hace tiempo, como decía el señor Hace tiempo que no tiene la posibilidad, digamos Somos de viajar, somos de ir por el interior Y le encanta todo lo que sea los animales La vaca, el chancho, la gallina, le encanta Y nada, bueno Y esa alternativa que vio ella hoy La veo súper bien de contenta, obviamente Porque era algo que lo había perdido A través de todo este tema de la pandemia Además lo había perdido Hace tiempo que no tenía esta distracción Digamos, este contacto con los animales Que a ella le encanta Si Juana pudiera poner en palabras la experiencia de hoy A partir de lo que vio justamente En virtud del vínculo con los animales Y la interacción con el contexto ¿Qué pensás? Si tuviera la edad madurativa para poder escribirlo Para poder contarlo, ¿qué diría? Yo creo que más que nada el contacto que ella tuvo De tocarlo, de sentir su pelo De sentir su pelaje La gallina, alzarla Más que nada De no que nosotros contamos los cuentos O de ver la tele Sino de tener ese contacto físico con el animal Que calculo que lo que le habrá dado a ella Mucha carnura Porque nosotros también Lo que manifestamos es la cara de ella Como ese amor que expresa Cuando tiene contacto con los animales Calculo que sería toda una frase relacionada con el cariño Y con el amor que le tienen a los animales Efectivamente me parece que es lo que nos genera a todos El vínculo con ese animal Que lo suponemos arisco o distante Y al final a los chicos estimo que eso es lo que le queda grabado Bueno, muchísimas gracias Gracias por haberse prestado a conversar con nosotros Un poquito de lo que es la experiencia acá en la granja Nosotros vamos a seguir transitando los espacios Y los veremos ahora a pasear en el tren Entonces Gracias, muchas gracias Gracias, la verdad que estamos muy contentos de estar acá Aprovecho la oportunidad para invitar a otras familias Que quizás de posadas no conocen Como yo no conocía Que busquen en Instagram Granja San Víctor Y bueno, y vengan porque van a pasar realmente un día hermoso Los chicos tienen contacto directo con los animales No es que los ven encerrados en los corrales Sino que le dan la oportunidad de darles el biberón De alimentarlos, de acariciarlos La verdad que es muy lindo, muy lindo Muchas gracias Gracias, gracias a ustedes, por favor Gracias, vamos a tener un vistazo para entrar en elном Gracias por ver el video.